Continuamos en Pau Noticias, siempre en vivo, por la señal digital HD 3.1 y por el fanpage Vive U Pau. Vamos a conversar en esta oportunidad con la profesora Lourdes Vázquez, ella es secretaria del SUT en Asuntos Pedagógicos, como ya lo hemos conversado en alguna oportunidad, sobre todo ahora cuando se han visto la necesidad los maestros de nuevamente manifestar su malestar, su incomodidad ante un pliego de reclamos que ellos han venido insistiendo, pero que no ha habido mayor respuesta. Sabemos que hubo una movilización a nivel nacional y sobre eso conversamos qué avances y cuál ha sido el impacto que ha tenido esta movilización con la profesora Lourdes Vázquez. ¿Cómo está, profesora? Bienvenida a Pau Noticias. Muy buenas tardes. Buenas tardes. Reciban un saludo fraterno y de clase a nombre del Comité Ejecutivo Regional SUT en la Libertad, del profesor Sergio Pino de Esquivel. Agradecer a ustedes por este espacio que nos permiten para mantener informados a todos nuestros maestros de la región La Libertad. Bien, profesor Lourdes Vázquez, por motivos que ya conocemos aquí en La Libertad, se frustró esta movilización debido al paro de transportes, sin embargo, en otras regiones, en Lima, se pudo concretar. Coméntenos para que el público conozca, ¿qué es lo que ustedes como maestros están solicitando al gobierno del profesor Pedro Castillo? Bueno, nosotros como maestros venimos pidiendo al señor Pedro Castillo, actual presidente del gobierno, de que simplemente cumpla las promesas que lo efectuó o lo hizo en su tiempo de campaña. Una de ellas es el aumento del presupuesto del PBI en educación. Simplemente le pedimos que cumpla con el artículo 16 de la Constitución, donde dice el 6% del PBI en educación. Ahorita nosotros estamos viviendo un constante problema en las instituciones educativas. Es noticia para cada uno de nosotros el bullying. Ha aumentado el bullying aquí en la región. Tenemos casi 40 casos sobre el bullying y la agresión entre alumnos, el acoso entre alumnos, y necesitamos psicólogos en nuestras instituciones educativas. Eso se decretó, ya sabemos que hay una ley que determina que cada institución tenga psicólogos. Pero lamentablemente, tierra muerta, como decimos nosotros. ¿Por qué? Porque el Estado hace caso omiso a lo que ellos mismos determinan. Nuestros alumnos necesitan la atención emocional en estos momentos, después de haber ingresado, después de dos años de pandemia. ¿Qué hace el Estado? Y uno de esos es el reclamo. Que cumpla con nuestra Constitución, la Carta Magna, que es nuestra carta de presentación a cada uno de nosotros como ciudadanos. Pero no lo están haciendo. Hablamos de infraestructura, lo estamos viviendo. Instituciones que en este tiempo de pandemia no tienen agua. Que supuestamente el Estado y el Ministro de Educación dijo que se dé la presencialidad y que se está dando al 100%. Pero ¿dónde están los elementos de bioseguridad? Mascarillas que solamente le dieron a los alumnos cuando empezaron en marzo. Una sola vez. Y ahora, esta pandemia, ahora que hemos comenzado en la cuarta ola, necesitamos esos implementos de bioseguridad. Pedimos al señor Castillo que no se olvide de sus promesas que le hizo al Magisterio. De ese incremento en nuestro salario. Que hasta ahorita él le ha dicho una UIT. Nosotros como sindicato solo pedimos el 8,5% de lo que es de una imposición para el pago de nuestro aumento de salario. No le pedimos más. Ahora, otro de los pliegos de reclamos que ustedes han venido insistentemente, profesora Vázquez, ha sido sobre el 6% del Producto Bruto Interno del PBI para la educación. ¿Qué alcances tiene al respecto luego de esta movilización que hubo a nivel nacional y en Lima especialmente? ¿Ha habido ya alguna mesa de diálogo? ¿Hay algún avance o qué es lo que nos puede informar, por favor? Ayer a nivel nacional, debido a la mesa de trato directo con el SUTEN Ministerio de Educación, que han llegado algunos acuerdos, pero esperemos que se cumplan. Estamos exigiendo el pago también de nuestros auxiliares de educación, de nuestros maestros contratados. Mira, ya tenía que haber efectuado el pago de escolaridad a nuestros maestros contratados. Los presupuestos ya se dieron, pero en la región La Libertad hasta el momento no se viene haciendo ese pago oportuno de escolaridad a los maestros contratados. Pedimos que el 100% de las CTS también se le dé a nuestros maestros contratados y a nuestros auxiliares de educación, que son maestros, que solamente por no ser nombrados no tienen derecho al 100% de las CTS. Momentos críticos que estamos viviendo en educación. Estamos en una alza de los alimentos, de los productos de primera necesidad. Y que lamentablemente quienes pagan acá es el pueblo, son todos los trabajadores del Estado, como es en el sector de educación, que el sueldo ya no alcanza, pero siguen subiendo las cosas. Así es. Lamentable la situación entonces, profesora. Respecto a lo que usted hace un momento denunciaba y que es muy preocupante, el tema de las condiciones, de las condiciones, diríamos, no apropiadas. Ahora, cuando ya estamos en una cuarta ola, cuando se ha hecho una alerta epidemiológica, usted denuncia que los implementos de bioseguridad son escasos en los colegios, no tienen mascarillas, y lo peor que todavía incluso muchos colegios no tienen los servicios básicos. Hubo acercamientos, entendimiento con las autoridades regionales. Desde aquella época no han vuelto a reunirse con el gerente regional de educación o con el gobernador. ¿Cómo es la relación de usted y los maestros con las autoridades regionales aquí en La Libertad? Bueno, nosotros en la última reunión que hemos tenido con las autoridades del gobierno regional, hemos dicho y hemos visto estos casos, que lamentablemente, a veces decimos así, queda en papel muerto porque no se efectúa. Lamentablemente, vuelvo a recalcar y a redundar, son nuestros padres de familia que están asumiendo todas esas responsabilidades en este tema de implementos de bioseguridad. Son ellos los que tienen que ver el tema de las mascarillas diarias. Son ellos los que tienen que percibir y llevar prácticamente sus loncheras alimenticias para que ellos puedan tener y puedan subsistir, porque todavía no nos encontramos. Seguimos con esta pandemia ahorita, con esta cuarta ola, y hay que entender que hay muchos de nuestros estudiantes que no están vacunados y que no nos podemos obligar, porque muchos de ellos respetamos el tema religioso, que no les deja. Muchos de ellos es parte que no permiten eso. Entonces, tenemos que trabajar con todos esos alumnos, con todos aquellos alumnos que lamentablemente no están vacunados. Finalmente, profesora, hablando también de los servicios que debe brindarle el Estado a los estudiantes, ¿qué nos puede decir usted del programa Jalihuana? ¿Está cumpliendo con los alumnos en estos momentos? Sí, y en mi misma institución, en la repartición de los alimentos de Caligual, me lo vienen dando de acuerdo al cronograma que ellos tienen de distribución. Están ayudando, pero no los preparan acá, simplemente se les entregan a los padres de familia para que puedan prepararlos, para prevenir de que se eviten los malos contagios. Sino que nosotros, como maestros, vuelvo a recalcarte, pedimos a nuestras autoridades, al gobierno regional, que por favor, que se pongan una mano al pecho y vean, supervisen, monitoreen todo lo que es el tema de la infraestructura y todo lo que es el mantenimiento y los implementos de bioseguridad. No esperemos que estemos como en 2020, 2021, de que muchos desastres y muchas vidas se han perdido. Maestros que prácticamente son 350 maestros, y mira cuántas familias de estos maestros, igual de nuestros alumnos y nuestros padres que han fallecido. Ya a puertas de celebrar el Día del Maestro, tenemos que reconocer y valorar aquellos 350 maestros que han caído o han fallecido producto de este COVID. A propósito, y con esto culminamos, profesora, ¿qué actividades se han pensado desarrollar en el marco de este día tan importante como es el Día del Maestro en nuestro país? Ya a puertas, vuelvo a repetir, de nuestros 50 años de lucha, de nuestro glorioso SUTEC, 50 años, el único gremio que le viene prácticamente liderando y luchando a todos estos gobiernos, a todos aquellos que siempre han venido usurpando, maltratando a nosotros los maestros, a nuestros estudiantes y a nuestros padres de familia, les invitamos este sábado, el domingo empieza con el izamiento en la Plaza de Armas a las 8 de la mañana, donde tenemos que estar todos los maestros, porque es nuestro día. El izamiento por el Día del Maestro se va a realizar en la Plaza de Armas de Trujillo a las 8 de la mañana. Tenemos también una actividad en el Teatro Municipal el día lunes a las 5 de la tarde. Igual, la fiesta del Día del Maestro que va a ser el 6 de julio en nuestro local de Chira 135. Invitamos a todo el Magisterio Liberteño a participar de este evento, al menos después de estos dos años de pandemia, y con todos los cuidados protocolares, a poder reunirnos y a poder confraternizar un momento cada uno de nosotros. Bien, muy amable, profesor López Vázquez, secretaria de Asuntos Pedagógicos del Suto de la Libertad, estuvo en Un Pau Noticias. Muchas gracias, muy buenas tardes, profesora. Gracias a ustedes por permitirme este espacio de mantenernos comunicados con nuestra comunidad. Hasta luego. Muy amable, vamos a ir a una pausa y regresamos con más en Un Pau Noticias. ¡Suscríbete al canal!